Música Vamos a empezar por un reto El reto es muy fácil muchachos, el reto es muy fácil A ver, quien lo pueda resolver A ver, vamos a ver que podemos plantear Tendrá dos puntos, dos puntos en la práctica de mañana Dos puntos extra en la práctica de mañana ¿Están de acuerdo? Ya, profesor Son dos puntos extra, son dos puntos extra O sea, si sacas 18, puede ser el 20 Si sacas 15, puede ser el 17 O sea, tenemos un primer reto Un oso Un oso sale de su casa Un oso sale de su casa Y camina 10 kilómetros al sur Es mucho, profesor Luego 20 kilómetros Ajá Luego 20 kilómetros al Este Y 10 kilómetros Al norte Llegando Llegando a su casa Y nos preguntan ¿Y saben cuál es la pregunta? ¿De qué color es el oso? Ajá Entonces, el oso sale de su casa Cabina 10 kilómetros al sur 20 kilómetros al este Y 10 kilómetros al norte Llegando a su casa Y nos preguntan ¿De qué color es el oso? ¿Quién da una opinión? A ver, porque me está escribiendo Transparente Ok Tenemos una alternativa Ok Me dice El profesor es transparente Muy bien No tenga pena en decirme el color Yo No hay respuestas Malas Ok No se preocupe ¿De qué color será el oso? Blanco, profesor Tú me dices Brian me dice Profesor, blanco Porque vamos a ver Blanco Ajá ¿Por qué será blanco? Porque es Profesor, yo digo que es blanco También Porque es del polo norte Blanco Pero camina 10 Profesor Transparente También dicen por aquí Ok Ya llevamos dos, tres parentes A ver ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Blanco, profe Blanco Dice A ver Si tiene su punta ¿No? Qué bárbaro Pero Pero ya va Ya va Y Digamos ¿Cómo sabemos que es blanco? Porque me dicen que Sale de su casa Camina tarde Eso yo puedo decir Sí Pero que Ajá Dímelo ¿Qué sabes ahí? Que porque Dice Un oso sale de su casa Y camina 10 kilómetros Y todo Entonces Para El único lugar Por ejemplo Si es blanco Significa que es del polo norte Y entonces Si es del polo norte En su casa Es el polo norte Entonces Si avanza 10 kilómetros al sur Luego 20 kilómetros al este Y luego al norte Ajá Sigue estando en el polo sur Entonces sigue siendo su casa Entonces por eso Llegando a su casa De colores hedosos Vamos a ver si es verdad Tú me estás diciendo Como que Digamos Como que El recorrido Lo podemos como que Plasmar ¿No? O sea Podemos como Representar La caminata ¿No? Digámoslo así ¿Saben que muchachos? Que los Objetivos cartesianos Los puntos cardinales Son Norte Sur Este Y oeste ¿Verdad? Entonces Tenemos aquí como que Hacia arriba que tenemos El norte Hacia abajo El sur Norte Sur Este Uy mira quien llegó Hola Bienvenido Llegó el jefe De la casa de Daniela ¿Cómo se llama Daniela? Hola Mira dice presente Se llama Oliver Profesor Hola Oliver Bienvenido Es el de ayer Sí Sí Mira Oliver Lo que pasa es que Ahorita tienen que sacar A mi otra perrita Y Para que coma Ah Y lo aguantan Y entonces Él Quiere ir con ella Pero no puede Claro Por eso es que Porque mi perrita es grande Y cada vez las hacía así Y le puede hacer daño Claro Ahí ese perrito Lo quiero Sí Está bien Cuidadito Qué lindo Ajá Entonces Amátale ahí para que no se escape Entonces Norte Sur Este Y oeste Ahora bien Vamos a Digamos Vamos a tener como un punto de partida A ver Eh Supongamos que el oso sale aquí Esta es la casa del oso ¿No? Vamos a hacer un dibujito aquí Esta es la casa del oso Mira mi casita Ok Mira ¿Qué tal les parece mi casa? Aquí está el oso ¿No? Entonces Eh Me dice Camina 10 kilómetros al sur O sea Va Hacia aquí abajo ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí profesor 10 kilómetros Luego ¿Hacia dónde va? 20 kilómetros al este Ah O sea 20 kilómetros Ok 20 kilómetros Sería como que Hacia acá ¿No? O sea 20 kilómetros Hacia la derecha Hacia aquí No sé 20 kilómetros Hacia la derecha Que sería hacia el este Y Por último Veinte Que son 10 kilómetros Al norte Al norte O sea Como que Vuelve a subir ¿No? Entonces vamos Como que Hacia arriba Pero me dice Llegando a su casa Óyeme 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 Pero Yo escucho Yo te escucho Yo te escucho Pero Ni Ni que su casa Fuera de 20 kilómetros Porque mira No Ni que su casa Fuera tan grande ¿Verdad? Entonces La pregunta Es ¿Será ¿Será que es blanco? ¿Será que es marrón? ¿Será que es vino tinto? ¿Será que es transparente? ¿Será que es multicolor? Ajá ¿Pero eso es Negro con blanco? Negro con blanco O sea Es un oso panda ¿Será que es negro con blanco? Vamos a ver Como que Negro con blanco Ok Sí ¿Ustedes han visto A ver Geografía Muchachos? Sí Ok Y realidad me dice Que chévere Sí Ahora Vamos como a Entender esto Yo voy a salirme aquí Un momento Déjame ver si puedo Ok Que puedo A ver si puedo Abrir esto Voy a Compartirles algo Quiero que ustedes Vean algo Hoy Más allá de la clase Quiero que ustedes Piense Voy a abrir aquí Este Google Air Ok Google Air Es una de mis Plataformas favoritas Porque puedo ver El mundo Ok Puedo ver el mundo Puedo ver como está Distribuido Y todo el tema Ahora Ok Si es ejecutar Si es ejecutar Vamos a ver Un momento Pregunta ¿Dónde se encuentran Ubicados los osos Muchachos? ¿O dónde usted cree Que están? Aparte del polo norte Centroamérica En En Canadá En Canadá Muy bien Ajá O sea Tiene varios En China En China Ajá Ok Ok En el oriente En Perú También Claro En Latinoamérica En Sudamérica Muy bien O sea Tenemos todo Digamos como Esas partes De De Donde habitan Los osos Pero ninguno Digamos Vamos a buscar Un lugar En la tierra Donde se cumpla Que llega A su casa Así que Vamos a A ver un momentito Esto ¿Ustedes han escuchado Sobre Google Air? ¿Habéis escuchado Sobre Google? No profesor Pero Bueno Te lo presento Pero Yo recuerdo Que era Hace tiempo Creo que Se veía como el mundo Y tú podías Por ejemplo Poner Seleccionar Perú Y te acercabas Con el Con la ruedita Del mouse Exacto Exacto Y veías todo Eso es correcto Lo que me dice Daniela Y ya lo vamos A ver justamente Ahorita Vamos a hacer una prueba Para mostrarle Que no solamente El internet O solamente Tenemos que ver Clases Con la pizarra Porque Sean sinceros A veces se cansan De la pizarra ¿Sí o no? Sí profesor Y de su escritura No mentiras Yo sé que extrañas Mi escritura En la pizarra En la clase Yo sé Escribió muy bonito Ya Yo sé Esto está cargando Uy Tarde en cargar Vale Qué bárbaro Tarde en cargar Esto ¿Por qué Tardo tanto En cargar En internet Yo tengo internet Pero Tiene que estar Cargando Una vez Vamos Por favor Dame Profesor Yo ya abrí Google Earth Y se ve Ah sí Profesor ¿Qué es eso? Yo ya la abrí Ok Ya voy Ajá Aquí creo que Me está cargando ya No sé si les llegó La pantalla A ustedes A mí también Profe Sí Profesor Ya me llegó Ok Entonces fíjense Aquí estamos En Aquí se está subiendo El planeta Tierra ¿No? Sí Lo estamos subiendo Todo Bueno Para los que no Los que están conociendo Esto por primera vez Muchachos Se los voy a mostrar Google Tiene varias partes Mira Aquí usted puede ver La Tierra en el centro Si observa Y aquí Tiene varias opciones ¿No? Tiene aquí varias opciones Tiene que decir Aquí tiene la brújula Tiene planos en 3D Tiene Como la La parte de Arrastrar Y también La ubicación Ok Entonces Usted puede Y es curioso Que puede darle A la A la Tierra Y por ahí Girando Profesor ¿Podría mandar El link Por el chat? Sí Es lo más No sé Lo más Profesor Es Google Es fácil Sí Exacto Exactamente Entonces Vamos a pensar Aquí Si yo le doy Por ejemplo Buscar Yo por ejemplo Voy a buscar Mi ubicación Yo me ubico En Perú Obviamente Lima Perú 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 Ok Y me encuentro En Este Jesús Residencia Residencia Ok Yo me encuentro Aquí Residencia San Felip Entonces Fíjense Lo que va a hacer Google Miren Tardo un poco En cargar Pero esperen Un momentito Es como Google Maps Es como Google Maps Correcto Entonces Fíjense Lo que me está Lo que me está Mostrando Muchachos O sea Me está mostrando Como que La ubicación Miren Entonces Ah ya Profesor Mira aquí está La residencia Profesor Usted vive En Residencia San Felipe Ajá Aquí en Jesús María ¿Lo han Escuchado? Sí O sea Eso nos va a llevar A donde nosotros Estamos O sea Tiene varias Aplicaciones Puedes colocarle Tu ubicación Puedes colocarle Varios lugares Pues No 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 Tiene que Colocar Tu ubicación Supongamos Que tú Coloques No sé La Torre Eiffel Por ejemplo No 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 Tiene que Ser Tu ubicación Tú Puedes colocar Hasta París Entonces Se va Desde donde Estás Y te va A ubicar En la otra Parte En este caso Sería Francia Ah O sea Eso también Lo utilizan Los carros Creo Sí Ahora Seguís Correcto Entonces Mira Tú puedes ver Profesor Eso ¿Cómo se Llaman? Lo utilizan En Google Maps Se hacía Con un carro Con una cámara Con carro Exactamente Correcto Eso Lo que tú Me cansas Es correcto Eso de una cámara Con carro Eso se aplica Mucho ¿Por qué? Porque Pasa el carro Y va como tomando Todas las fotografías Porque todo eso Que estamos viendo Muchísimas fotografías ¿Ven qué bonito se ve? No hay de otros países O sea No hay O sea Solo puedes ver Una imagen De un país Sí, exacto Depende del país Por lo menos aquí Ahí sí se ve todo Claro, ¿verdad? Está bien bonito ¿Cierto? Sí, por eso Sí Sí, por eso Entonces Ahora Volviendo al tema Para no Digamos Para que no nos olvidemos Aquí está Entonces Por ejemplo Si yo coloco Ya vamos a quitar aquí Dejarlo colocar Y aquí podemos Ajá Entonces Ubicarnos No proyectos Ponga el coliseo romano Profesor Ah, también lo quiero Sí, sí Ahorita lo vamos a ver Ok Ahora Para que sepan todo Yo puedo aquí alejarme bastante Me estoy alejando, ¿eh? Estoy alejando Podemos ver Es como Ajá ¿Pero se dice como Google Maps? Es como Google Maps Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual Sí, pero ahí se ven las casitas Ahí a la izquierda A la izquierda Dice medir edificios Y todo Ajá Exacto Exacto Aquí Con lo que dice Ángel es correcto Eso es correcto Entonces, fíjate Yo estoy aquí Alejándome O sea, me alejo Porque quiero ver Como la parte Que me interesa De la clase de hoy Que es que Muchachos Usted puede conocer El mundo Con solamente un clic O sea, y a veces Nosotros nos limitamos Como que Ay, no No podemos salir Claro que sí Puedes salir No hay que tener La creatividad Ahora Tenemos Portugal Bilbao Ok Entonces, vamos a Yo encontré mi casa, profe Qué bueno Yo también, profesor Yo también encontré mi casa Muy bien Entonces, pero Profesor Dígame ¿Eso se tiene que descargar O solo pones ejecutar Y no se descarga? No, no Le das Ahí aprende que En el laptop No puedo descargar nada No, no, no Le puedes dar ejecutar Danielita Y ahí te carga Tranquilamente Ay, gracias, profesor Ok Ahora Lo que quiero volver Ajá Para que no se nos perdamos Ok, entonces Estamos conscientes, muchachos Que el El mundo Está Bueno, entonces Se quedó como pegado Voy como que Voy a dejarle compartir Un momentito aquí Voy a dejarle compartir Esto Para que Ya me cargue bien La Si me escuchan bien Sí, profesor Pero una pregunta ¿Qué tiene que ver Con matemática? ¿Qué? ¿A qué tiene que ver Esto con matemática? De verdad Me estás pintando esto ¿Qué? Ángelo Te voy a decir Rápidamente Para que tu respuesta Sea Obviamente Contestada Pero que lo tengas Por siempre Déjame Déjame Que estoy cerrando aquí Y ya con esto Sí, seguimos Si me siguen Escuchando ¿No? ¿Aló? Sí, profesor Ok Es que Mi internet Obviamente No es el más rápido Y como tengo Varias pestañitas abiertas Se queda Trabadito Ok ¿Siguen ahí, no? ¿Siguen ahí? Sí, profesor ¿Nos escucha? Sí Sí, nos escucha Ok Sí, yo los escucho Ajá ¿Alguno de ustedes Ha escuchado El trópico de cáncer Y el trópico de capricornio? No, profesor ¿No? Ya ¿Cómo dice profesor? ¿El de las fechas, profe? Profesor, no le escuché Lo que dijo ¿Profesor? ¿Se fue el profesor? No, está el profesor Pero Pero no se lo escucha Profesor, no se escucha Lo dejo a Leo ¡Gracias! Daniel, apaga tu micrófono. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, obviamente, ¿están viendo la pantalla? ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ok, muchachos, el planeta Tierra, el planeta Tierra, usted lo debe, bueno, obviamente mi dibujo no será muy... Voy a tratar de hacer un planeta bonito, ¿ok? Este es el planeta, y usted sabe, muchachos, que es una esfera, digamos, una especie de esferita, y aquí posee una línea. ¿Cómo se llama esta línea, muchachos? ¿Se acuerdan cómo se llama esta línea? La línea de... Línea Ecuador. De la señorita, correcto, línea de Ecuador, muy bien, correcto, que es como la línea que divide al mundo, Ecuador, entonces, ajá, Ecuador, y además... Sí, 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 escúchame, Ecuador, ok, entonces... Sí, profesor. Aquí arribita tenemos los polos, ¿no? El polo norte y el polo sur. ¿Eso sí se acuerdan, Chévere? Polo norte y el polo sur. Pero, Ángelo, me sigue insistiendo, profesor, pero ¿para qué usted me está diciendo eso de la matemática si yo no tengo sentido? Eso para mí no tiene sentido. Bueno, pues mira, date cuenta de esto, papá. La Tierra también se divide por el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Aquí está arriba el Trópico de Cáncer, el Trópico de Cáncer, y el Trópico de Capricornio, el Trópico de Cáncer. Y aquí abajo el Trópico de Capricornio. Profesor, ¿y la pregunta del oso? Ya, ya voy, ya voy, ya viste, Ángelo, sí, sí, tranquilo, hombre, tranquilo, de Capricornio. Ya te voy a decir por qué, o sea, ok, ahora, a su vez la Tierra está compuesta por meridianos y paralelos, mira, meridianos son estos que son así. ¿Eso usted lo debe haber visto, muchachos, en sexto grado o hasta en sexto grado? Sí, sí, profesor. Meridianos, se acuerdan, no, terráqueos, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? Sí. Ahora, si nos enfocamos aquí arribita, en el Polo Norte, digamos como que es una especie de así, así curviadito, y tenemos los meridianos, y aquí los paralelos. Mire esto, mire, 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 mire aquí esto. Señor, si aquí está la casa del oso, por ejemplo, quiero que me, quiero que estén aquí pendiente, muchachos. Si aquí arriba está la casa del oso, ok, pues aquí está la casa del oso, ¿y ahora qué? ¿Cuánto bajó el oso al sur? 10 kilómetros. Miren, miren, por la línea que está aquí verde, que estoy aquí sombreando, voy a colocar otro color, esta línea que estoy aquí sombreando de color verde. Miren, bajó aquí. ¿Lo ven? Sí. Y luego fue hacia el este, miren, miren, hacia acá. Y despacio, después, subió otra vez hacia el norte. ¿Llegó al mismo punto? Sí, profesor. Entonces, ¿qué color es el oso? Es blanco, profesor. Blanco. Y para contestar la pregunta de Ángelo, ¿por qué se aplica aquí en las matemáticas? Mira, esto se conoce como... Profesor, ¿entonces sería un oso polar? Sería un oso polar. Pero ellos no tienen el cabello blanco, profesor, ¿tienen el cabello transparente? No, es blanco. Sí, sé que lo tienen, digamos, pero como han llevado mucho... Es blanco, profesor. Además de la nieve, la temperatura, se la ha descolorido o se la ha tapado también. ¿El oso panda también puede estar ahí? ¿Disculpa? No. El oso panda. No, el oso panda se encuentra en China. No, no, aquí no aguantaría la temperatura, no está adecuada a su hábitat. Ahora, entonces, lo que quiero con todo esto es que esto, muchachos, se conoce como geometría en el espacio. Esto que estamos haciendo, que acabamos de ver, se conoce geometría en el espacio. ¿Cuál es la geometría que usted está aplicando ahorita en el colegio, le han dicho? No. ¿No? A ver, tú haces figuras rectas, segmentos, ¿verdad? Sí. Eso se conoce como geometría del plano, ¿ok? Esa es la geometría del plano, para que sepan. Bueno, hasta aquí, ¿sí se entiende esto, muchachos? Sí, profesor. Me alegra, estoy orgulloso, estoy orgulloso. Ahora sí, dime, dime, dime. Mis dos puntos, profesor. Mis dos. Los míos también, profesor. No, todo, todo se llega a su punto, por favor, todo se llega a su punto, muchachos. No, profesor, espere, espere, ve el chat un rato, profesor. Ahorita le voy a mandar algo, es de Google. Ok, 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 no sé qué chat, pero voy en el chat, ok. Profesor, es que los osos tienen los osos blancos. Profesor, no me deje enviarlo, dice que usted no está en la sesión. ¿Cómo que no? Yo estoy aquí, no sé en dónde. Acá en el chat dice que usted no está en la sesión. No, yo no puedo. No, profesor, eso no pasa. Profesor, es que cuando usted se retira, eso sigue para... Sí, profesor, no podemos mandar en una coma. ¿Cómo que no puede mandar nada? No entiendo. No, o sea, sale que el anfitrión no está en esta reunión. Pero yo no estoy escuchando. Pero acá dice que el link no está en la reunión. Yo les coloqué un hola, no me ven. Pero no, lo estamos escribiendo y le queremos enviar y no nos deje enviar porque dice que usted no está. Claro, ¿no? Ah, no, mira, aquí me llegaron dos mensajes, me llegaron cinco profesores. Sí, pero ahorita ya le puedo enviar. Ah, sí, mira, aquí Leo me escribió, Adrián también, Adrián también me escribió. Hola, hola, hola a todos. No, no, yo no puedo, profesor, ni puedo enviar, sale que usted no está. No, mira, aquí está bien. No, no, ya me están llegando los mensajes, está bien. Ahora, vamos a seguir, muchachos, vamos a seguir con el curso. Estoy contento porque hicimos algo distinto, ¿ok? Eso me gustó a mí, ¿ok? Eso me gustó. Ok, ahora, voy a bajar, muchachos, este problema se lo pueden preguntar a sus familias, a su papá, a su mamá, y vean cómo van a, se les va a complicar un poquito. Ok, entonces, vamos a seguir, muchachos, estamos en la página 29, página 29 del libro de Álvaro. Entonces, vamos a decir, ¿me está? ¿Profesor le llegó? Sí, aquí, sí, Araceli, déjala. Ah, sí, es que, sí. Es que recién se me ha activado. Este, nos quedamos, muchachos, en el ejercicio 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces va... ¿Profesor, puedo salir y volver a entrar? Sí, 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 no te preocupes, sí, sí, sí. ¿Qué significa que sea de segundo grado, Araceli? ¿Qué significa que sea de segundo grado, Araceli? ¿Qué significa que sea de segundo grado el polinomio? No me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo. Eso lo vimos ayer, ayer, donde era de octavo grado, ¿no se acuerdan? Espera, profesor, déjeme ir a lo que tomé, captura. Allí hicimos un ejercicio muy parecido que decía que era octavo grado el polinomio. Era dos, profesor. Ajá, sí, en segundo grado, entonces de grado, dos. Correcto. Correcto. Entonces vamos, vamos poco a poco, vamos poco a poco. ¿Vale? Vamos haciendo poco a poco. Muy bien. Este. Aquí, este ejercicio es muy, pero muy parecido al de ayer. Ok. A ver. Muy bien, gracias Daniela, excelente respuesta. Daniela me comenta que los osos polares tienen el cabello transparente y hueco y en cada pelo se almacena aire que actúa como cámara de calor y crea una sensación blanquecina en la piel. de esos animales. Está cool tu respuesta, Daniela. Hola, Leo. Te dije, profesor. Sí, me llegó tu mensaje, Leo. Gracias. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí. Entonces, si es de grado dos, significa que todo el exponente es de grado dos. Pero primero tenemos que hacer unas cositas aquí antes, muchachos. Tengo que hacer algo aquí antes. ¿Qué podemos hacer, muchachos? ¿Se acuerdan de las propiedades de las potencias del día de ayer? Sí. ¿Multiplicación de bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Lo multiplicamos? No. ¿Multiplicación de bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Se suman? Se suman. ¿Se suman? ¿División de bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿División de bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Se multiplican? No. ¿Se suman? No, no me está, no se está recordando. Se divide. Voy a repetir, poco a poco. ¿Multiplicación de bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? No puede ser posible que esté escribiendo lo mismo que escribí el día de ayer. No puede ser posible que en cada ejercicio tenga que escribir lo mismo que hicimos ayer. ¿Multiplicación de bases iguales se suman los exponentes? ¿División de bases iguales se restan los exponentes? Se restan los exponentes, poco. Señores, yo no puedo estar escribiendo esto, entonces ya estoy en el tema pasado. Yo estoy confiando que usted está repasando, que usted está abriendo el cuaderno, o viéndolo, o sea. Si usted no se recuerda de esto, el día de mañana, yo no sé qué usted va a hacer en la práctica, muchachos. Necesito que usted, por favor, agarre ese cuaderno y por lo menos lo abra. Eso es lo que pasa. Aquí, potencia, potencia, se multiplican los exponentes. Y aquí usted tiene, tiene una base elevada a la M. Y B elevada a la N. Y tiene todo eso elevado a la P. Usted realiza una distributiva de potencia, muchachos, debe recordarse. Señores, esto lo acabo de escribir el día de ayer. Me acuerdo que lo escribí en ese mismo orden y casi que te... Profesor, la última, ¿cómo dijo que se llamaba? Distributiva de potencia. O sea, yo no puedo estar recordando esto. Esto usted vio el año, el trimestre pasado, teoría de exponentes. Y repasamos todas estas propiedades. Por favor. Ahora, vamos aquí. Borrón en cuenta nueva. Aquí debemos primero hacer todo esto, muchachos. Aquí en el numerador, ¿qué pasa con esta multiplicación de bases? ¿Qué puedo hacer con los exponentes? Se suma, profesor. Muy bien, muy bien. Y este que está dividiendo, ¿qué va a pasar? Se va a restar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, podemos escribir eso, muchachos, de esta manera. Mucha atención aquí, ¿sí? Voy a escribir una de aquí grande, total. Me va a quedar N menos 2 sobre 3. Entonces, esa es con respecto a este, ¿sí? Más, más este, ¿sí o no? Más N sobre 7. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ajá. Y esta que está dividiendo, el exponente iba a pasar a restar. Restar. Ajá. Entonces, fíjense que estoy escribiendo todo tal y cual como está. Ahora, ayer nos decían que el grado era el octavo grado. Pero hoy nos dicen lo que es de grado 2. Entonces, si es de grado 2, todo este exponente tiene que ser igual a cuánto? Ajá, tranquilo. Díganme lo que piensan. Si es de grado 2 el exponente, entonces todo esto tiene que ser de qué grado? O sea, igualado a qué? 2. A 2. Entonces, con esto aquí vamos a colocar. Vamos a igualar. Vamos a igualar. Vamos aquí. Vamos a igualar. A igualar. Igualar. El exponente. A 2. Entonces vamos a aplicar así, paso a paso. Poco a poco. Entonces vamos a aplicar. N menos 2 sobre 3. Sí, sé que cueste un poquito. No, no decís. Ahora, ¿cómo resolver este problema? ¿Quién da más? ¿Quién tiene alguna idea? Y si no tiene alguna idea, me avisan para ayudarlos. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago? Me puede decir, profesor, no me acuerdo. Profesor, no sé. Y yo le ayudaré. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Algún? ¿Algún? Profesor. Esa me saca. Ok. Ah, entonces, ¿qué puedo hacer para resolver este tipo de cosas, muchachos? Bueno, vos no sé. Esa me saca. Les ayudo. Para empezar, estas son fracciones, ¿cierto? Sí. Y tienen distinto denominador, ¿verdad? Sí, profesor. Cuando usted tenga unas fracciones, muchachos, y tenga distinto denominador, debemos sacar primero el mínimo común múltiplo de esos tres. El mínimo común múltiplo de esos tres. Sería de tres, de siete, y de doce. Entonces, vamos a hacerlo. El mínimo común múltiplo aquí sería, ¿podemos sacar tercia? Sí. Sí. Aquí me queda uno, aquí me queda siete, aquí me queda cuánto? Cuatro, ¿no? ¿Podemos sacar séptima? Sí, aquí me queda uno, aquí me queda cuatro. ¿Y puedo sacar también entre dos? Sí, entre dos me queda dos, y entre dos me queda uno. Entonces, tu mínimo común múltiplo de tres, de siete, y de doce, entonces, ¿va a ser qué cosa? Pues aquí va a ser dos al cuadrado, por siete, por tres. Es decir, que tu mínimo común múltiplo va a ser dos al cuadrado, que es dos por dos, cuatro, por siete, y por tres. O sea, mi mínimo común múltiplo es tres al cuadrado, sí, entonces, ochenta y cuatro. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguro? Sí. Ok. Luego, lo que vamos a hacer, muchachos, aquí es algo muy sencillito. Vamos a aplicar ese mínimo, que sería ochenta y cuatro, y vamos a resolver de una manera muy sencilla. Aquí, ochenta y cuatro entre tres corresponde a veintiocho y veintiocho por esta cantidad. Uy, profesor, pero está difícil. Sí, yo sé que es difícil. Vamos a aplicar. Veintiocho por esta cantidad. N menos dos. Luego, ochenta y cuatro entre siete corresponde a doce, y doce por esta cantidad. ¿Vamos más o menos, o vamos mal? Bien. ¿Sí o no? Sí. Ok. Luego, por último, aquí es menos, colocamos un menos. ochenta y cuatro entre doce, y entre este doce que está aquí, me da siete. Y siete por esta cantidad. Creo que ya nos ganó la hora. Creo que lo podemos ganar esta hora. Ahora, entonces, muchachos, esto, lo máximo que podemos hacer después es multiplicar aquí. distributiva, esto también distributiva, y esto ochenta y cuatro, pues se va para acá multiplicando con el dos. Y ahora sí, después vamos a poder multiplicar la N. Por ahora, nos quedamos con la idea. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, profesor. Ok, ok. Ya, profesor. Mañana vamos a continuar con esto, muchachos. Daniel, vamos a hacer veinte minutos de repaso, y después los veinte minutos, los otros veinte minutos de la práctica. Listo. Ya, profesor. Bueno, muchachos, muchachos, gracias. Chao, profesor. Agradezco a cada uno de ustedes, gracias a todos, gracias Leo. Hasta luego, profesor. Gracias Ángelo, gracias Adriana, gracias Ana, gracias André, gracias Aniela, gracias Luciana, gracias Mariana, gracias Marín, gracias Pablo. Gracias Cristina, y descanso, feliz tarde muchachos. Nos vemos. Hasta luego.